¿Quieres que así? No quiero ni pensar que va a venir Yo sé dirigir, pero es por ti Y evidentemente, veo que es así ¿Quieres que así? 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 Yo solo me pido que es varias horas ya Para encontrar el camino que me lleva el dolor Ya es y ya no me puedes pegar Este fue el momento que me quería ir Me acordar sin duda Dampone los globos más Dejaré y te quedo en la ciudad ¡Bravo! 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.